Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Nokia XR21. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Seguridad, está aquí, y luego pulsamos Bloqueo de pantalla a esta opción. Y aquí podemos poner un patrón, un pino o una contraseña al dispositivo. Entonces vamos a ponerle un patrón, por ejemplo. Aquí lo dibujamos, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos y pulsamos Confirmar. Aquí configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo, por ejemplo, ocultamos todas las notificaciones y pulsamos Hecho más abajo a la derecha. Y ya está, el patrón ya está en uso, al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Y si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes, a Seguridad, a Bloqueo de pantalla. Para acceder aquí e introducir cualquier cambio hay que conocer el patrón, es importante entonces recortarlo. Y pulsamos la primera o la segunda opción de aquí, por ejemplo, Deslizar, pulsamos luego Eliminar. Y ya está después de eso el dispositivo. Ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.